¿Cuál fue el juguete más caro de Pedro Infante? El ídolo de Huamuchil no escatimó en gastos cuando se trató de comprar artículos con los que podía divertirse. Pedrito se caracterizó por ser una de las personas que les gustaba gastar su dinero en artículos, juguetes, automóviles, motocicletas y lujosas casas. No solo para él, sino también para su familia, amigos y personas desconocidas. Una de las cosas más costosas que adquirió en toda su vida fue un juguete que únicamente tenía para divertirse con él. Este artículo sería un automóvil, que habría sido uno de los más caros de la época. Además de la pasión que sentía por las motocicletas y los juguetes, otra de las grandes aficiones del ídolo inmortal fueron los automóviles. Se sabe que desde que el actor logró formar una gran fortuna, gracias a su trabajo en la música y el cine, comenzó a gastar su dinero ayudando a la gente, a su familia y comprando principalmente motos, que era su principal fascinación. No obstante, después comenzó su gusto por los vehículos. El protagonista de Tizoc, Amor Indio, tuvo bajo su posesión una extensa colección de autos lujosos. Muchos de ellos, únicos en el país, porque eran importados. Como fue el caso de su gran Mercedes-Benz SL300, que compró en el año de 1956. El Mercedes-Benz, pudo haber sido uno de sus adquisiciones más costosas, ya que le habría comprado en 200 mil pesos mexicanos, que hoy serían alrededor de 2 millones 360 mil pesos. Este carro se caracterizaba por sus llamadas alas de gaviota, que eran sus puertas, pues se abrían subiendo asemejando a un ave en vuelo. Se sabe que solo existieron alrededor de 400 automóviles de este tipo y tuvo el apodo de Widow Biker, o Hacedor de Viudas, por el número de conductores que murieron manejando un Mercedes-Benz de este modelo. Según reportó el sitio El Rincón de Pedro Infante, el actor compró el Mercedes-Benz en una agencia importadora que se ubica en la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México. A pesar de que se convirtió en uno de los automóviles más apreciados por Pedro, no habría tenido la oportunidad de utilizarlo como él hubiera querido, pues en ese entonces estaba trabajando en una escuela de rateros, su última película. Luego de esto, El Sinaloense tuvo su última gira, la cual fue a través de diferentes países de Centro y Sudamérica. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. 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 Gracias.